5, 4, 3, 2 La pequeña parodia es sketch sobre perro infante, Luis Aguilar, el gallo giro, es a toda máquina la película, pero se llama la canción, es la de parece que va a llover, ojalá que les guste carijos, vamos a seguir haciendo más sketch de este tipo, va a estar chido, dale. Pues él es nuestro productor, José Solórzano, para toda la banda que no lo ubica, también está presente, de este lado tenemos a mi amigo Pipo, Chido, Chido, bueno, él es el Pipo, para los que nos conozcan, normalmente, normalmente ellos no están, no están, este, ante las cámaras, y también está mi carnal, aquí se los voy a presentar, mi carnal, el Huizcas. ¿Qué es lo, carnales? ¿Me han visto la verdad, güeyes? Pero me sienten. Pero me sienten bien. Ese es mi carnal, ¿a poco no nos parecemos? Y acá a mis espaldas tenemos a Jessy, bueno, ahí tenemos a Jessy que se relajó, que es la novia de este muchacho que viene por acá. ¿Qué tal, carnales? Ya vámonos con el programa para que vean algo, porque ya nos atrasamos mucho, por problemas técnicos, a él les pedimos una disculpa, pero ya vamos a empezar ahorita. También quiero mandar un saludo para nuestra amiga Patti, que también es conductora, no les ha tocado verla todavía, pero tenemos, este, varios problemas grabados con ellas, que ojalá, van a estarla viendo ustedes más adelante, se van a dar cuenta, la van a conocer. Patti Torres, un saludo, y también un saludo para mi carnaza el Toki Rock, que no está aquí presente con nosotros, pero tenemos aquí la calavera que la representa. ¿Cómo no? Y de este lado tenemos también a un muchacho, bien, muchachón. ¿Qué hubo, cabrones? Ahorita no, estoy ocupado. No, raza, este, ya lo dijeron ellos, disculpas por no haber subido ningún programa, pero esperamos ya, este, siga el cotorreo. ¿Su atención, mi hijo? ¿De qué? ¿De la bandera? ¿De qué o qué? 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 Así, un punto que estábamos hace rato platicando, lo que viene siendo el bulli, lo que viene siendo, siempre digo lo que viene siendo, ya se me tiene que quitar. Sí, ¿saben qué? Él, él fue el que les puso nómadas a los nómadas. Y él fue, él fue el que dejó, el culpable de que los nómadas ya no sean nómadas. ¿Saben por qué? Porque por huevón ya quiso quedarse en un solo lugar y se hicieron sedentarios. ¿Qué otra historia, bulli, nos cuentan alrededor de su villa? Oh, tiene mucha. Pongamos la cámara fija y vamos a ver, a ver qué, qué le va a tirar a quién. A ver, tomen sus posiciones. Una última toma de todos. ¿Qué tal amigos de La Cortina? Bienvenidos a su sección de Noticultura. Esta vez les voy a dar la noticia de que a dos de nuestros paisanos autlenses, el profesor Fausto Nava y el médico Moisés Monroy Salazar, se les entregó el pasado 27 de septiembre la medalla Hilarión Romero Gil por haber cumplido 20 años como miembros de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Esta medalla se les entregó en las instalaciones de la sociedad allá en la Colonia Chapalita de Guadalajara. Y bueno, para darnos una idea de la importancia de esta presea, de este premio, en la misma sesión solemne, se le entregó esta medalla al arqueólogo estadounidense fallecido recientemente, Phil C. Weigand, que fue uno de los descubridores y promotor de la zona arqueológica de los huachimontones allá en el municipio de Teuchitlán. Y antes, esta presea también la han recibido personas como el historiador José María Muriá. Esto para darnos una idea de la magnitud de esta medalla. Esta Sociedad de Geografía y Estadística fue fundada en el año 1864 precisamente por Hilarión Romero Gil, por eso lleva su nombre esta medalla. Fue fundada como parte del Instituto de Geografía y Estadística de la República Mexicana, que a su vez había sido creado en 1833. Y fue apenas el tercer instituto de su tipo en el mundo, detrás únicamente del Instituto Inglés, del Instituto de Geografía de Londres. Pues vaya una felicitación para estos dos autlenses que acaban de ser distinguidos con la presea Hilarión Romero Gil. Y bueno, en la próxima ocasión que nos veamos aquí en la cortina, esperen algo de noticias relacionadas con Autlán y con el Fondo de Cultura Económica, para que conozcan lo que se viene con el Fondo de Cultura Económica aquí en Autlán. Bueno, para más información de cultura de la región, no olviden visitar el blog Cultura Autlán, la dirección aparece aquí en pantalla. Y bueno, por hoy es todo, felicitamos otra vez a Fausto Nava y a Moisés Monroy y vamos con nuestros conductores a el tema del día. Y las castañuelas, los pastores abren el... Te voy por su mota... ¡Y no! ¡Es mi bicicleta! ¡Se la llevaron, güey! No, se la llevó el whisky. Espérense, mi vieja. ¡Corte! ¡Corte! ¡No, no, no! ¡Gala! ¡Puedo contestar el mensaje y puedo... Puedo grabar con tiempo, carnales! ¿Puedo grabar? Puedo grabar. Dicen, quiero chatear contigo y te he regalado mi lista de contactos. ¡Ese chingader... ¡Fuji! ¡Abajo! ¡Eh! Y dicen, mira... ¡Arturo! ¿Ya vieron? ¡Eh! ¿No soy tu tipo? No, mijo. ¿Eso quisiste decir, verdad? ¡Claro! Ok. No me jodas. Ya está la cámara, a ver, ¿no van a decir nada? ¿No vas a decir nada tú? 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 ¡Vale! Ya le hicimos la introducción allá. Y con lo que ganas en un año te compras una. ¡Lo que ganas! ¡Era de sus viejas! Son de los que van aquí a la orillita. No, 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 no. Es una falda volteada, güey. No, no, no. Con las manos por ahí. No, no, no. Oye, pero ¿cómo que ni lo que gana el güey en un año le gusta para comprarse una? Es la cura cordón. ¡Ah! Pues sí, no trabaja, cabrón. ¿Cómo se va a comprar? Vale. Vale 300 pesos, pues no trabaja. No, no. Llevo de mi renta, amigo. A ver, pues. Ahí está la cámara. No te voy a rentar ni cara. Claro, no te voy a rentar ni cara. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo se nos está trabajando? ¿Cómo viene? Hola, chicos. Hola, chicos. ¡Uh! ¿Cómo se la están pasando? Están maravosos. Ahora voy a hacer una presentación, a ver si es muy bien. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Una cortina? Ya, esa fue la presentación. ¡Muy! Grámoslo, grámoslo, güey. ¿Qué les parece si platicamos cómo surgió la idea de la cortina? Sí, muy, güey. Bueno, la idea de la cortina, más que nada, empezó. Bueno, de mi puta de vista. Empezamos. ¿Qué? Este güey, no hablas mucho porque me voy a acabar el pantalón. Estás grabando. Estás grabando con falda de jaguayán, güey. Bueno, la cortina empezó con X y producciones. Con José Solórzano. Empezamos grabando. Bueno, él ya tiene tiempo grabando y haciendo proyectos, etcétera, etcétera. Y, este, pues le empezamos a acompañar. Nos invitó para grabar Don Gil, lo que viene siendo... Don Gil. Lo que viene siendo... El Don Gil. El Don Gil. El Don Gil. El Bulli lo acompañó, este, primero que todos, de hecho. Buya fue el primero. Fue la primera vez que fueron a Nacional de Guzmán, ¿no? Fue la Megavalancha. La Megavalancha. A la que vamos a ir. Próximamente va a ser... El 26 y 27. El 26 y 27. De ahí ya me tocó ir a... A mí también con él. A Gómez Parías. Y sobre eso, grabando el Down Gil, que las personas que nos han estado siguiendo, se han dado... Se han de verdad dado cuenta de que es un deporte extremo y pues ahí hacemos dos que tres cosas. Y chido, ¿verdad? Ya sobre las pláticas y todo eso, pues con las ganas de querer grabar y querer seguir haciendo cosas, pues surgió el programa de La Cortina. El lugar, pues es aquí en Gómez Shop. Y sí, sí, es comercial, cabrones. Para que vengan a comprar. Ya las ideas, pues han ido surgiendo poco a poco. Cada quien ha puesto un granito de... El sal. Oteros no ponen nada. No, no, no es cierto. Mira lo que está haciendo el puchero. Lo voy a defender un poco. No voy a poner nada, hasta mi cámara lo voy a llevar, cabrón. Ya, está loco con la cámara, cabrón. Ya, pues le sabe cuántos, cabrón. Y yo, pues yo les dije, ¿me llevan? Me llevan... No, 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 el tato un día estaba... El tato cayó el día que íbamos a grabar y ya se quedó ahí... ¡Ey! ¡Ese es mi conducta! Y ya se quedó Y ese es el señor programa acá Mi carnal también llegó y le dijeron tú maneja la grúa y la chingada y ahí está Cuálta la piñata Lo chido es que la gente pues ha estado siguiendo el programa, la raza de aquí de Uclan y la neta nos da un chingo de gusto para la raza que aunque no lo crean hay razas que lo ven en España en Hong Kong Por ahí me llegó un mail que Plutón en otros planetas nos están viendo En la estación especial Saludos España, Puerto Rico Aredi, un saludo para ella Un saludo para todos los familiares que tenemos en California Un saludo para Lucy Lucrecia en la Pampa Argentina Lucrecia en la Pampa Argentina Lucrecia en la Pampa Argentina también Toda la raza que los ve fuera de México no precisamente ni de Jalisco ni de Uclan a Nachito en España Sí, 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 ya dije como tres veces No sé si te cuento Uy, yo pensé que eran un chino de cabrones Pensé que eran un chino de güey si tomamos Nachito güey ¡Veanos! Gracias Nacho Un saludo para Nacho en España No, malandro de chiquen le dejó un programa por ahí Si, ese tema está chido güey Nomás es que hemos estado haciendo grabaciones No han salido por problemas técnicos Haciendo problemas técnicos De la cámara 2 la cagó con los micrófonos La verdad No, 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 no hay que echarle la culpa a nadie Si le vamos a echarle la culpa a nadie No, hay brujas técnicas, sí, somos todos güey ¿Por qué? No, no, no No, porque me gustó Ay, sí, ay, sí Mira, y voy a decir Mamá, no hace en tu cámara, cabrón Para que tenemos coraje Todos tenemos cosas que hacer Aparte de que no es lo único que hacemos Nomás el güey es el que... Nomás el güey no chambea Pero todos los demás chambeamos y le echamos ganas aquí Y... y... Le hace la lucha Le hace la lucha, pero... Está bien, está bien, va caminando esto y... Pues aquí andamos ¿Qué me ves a mí? Bueno, cámara, a ver si haces algo No, 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 no Bueno, entonces Vamos a hacer otros programas después Para que nos puedan ver Empezar a ver, a subir otros programas Para ya ponernos al corriente Porque hemos estado trazadones por problemas técnicos Y todo eso Y este par de hotos Al baú Otra cosa A lo que es el programa Está muriendo la madera este momi Lo que viene siendo Los Mercury Los Mercury... La idea principal de la cortina La idea de Chaco Torreo Apenas van dos programas Pero ya hemos grabado Muchos programas No se ven aquí porque los contrataron en China Y estuvimos pasando el programa un chingo de veces allá Y ya... por eso no hemos estado aquí Pero... Quiero hacer un... Un... Un invitación Bien este... Atenta Para toda la banda que sepa hacer cosas Eh... Creativas... Se saben tocar un pinche instrumento Eh... Componen... Pintan... No se... Echan un pinche trucco... Una palabra... Cualquier cosa... Cualquier cosa que hagan Y soy de Kido Clan Contáctense con los otros Politeres que conocen a alguien Contáctenlo con nosotros Eh... Contáctenlo... Este... Mándenos acá la propuesta Para que salga aquí Que la gente... Que la que la raza de Kido Clan vea Eh... Que hay gente que tiene talento Exactamente Somos un rancho y lo que ustedes quieran Pero... Hay talento Hay personas que saben hacer cosas... Eh... Muy buenas Gente que sepa hacer algo O... Que tenga trascendencia Así... Ya saben este... Que de... Como importancia O que resalte lo que viene siendo 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 La ciudad de Autlan Más que nada Les dejamos el sketch Esperemos que les guste Y estamos haciendo otro sketch Más cabrón todavía Más producción Con más trabajo y todo Síganos escribiendo Teníamos problemas técnicos por ahí Eh... ¿Con dónde? ¿Con por ahí? ¡Oh cabrón! ¡Claro! Y... Nos vamos a ir ahorita con un sketch De... Pedro Infante Y... ¿Cuál es el otro güey? Luis Aguilar Luis Aguilar Con la de... Parece que va a llover No tanto Ya lo estás cagando Este es el de... Es el de... Ahí ya sé No güey Te vamos a dejar ahorita Es el de... Pedro Infante Ahí está Que sorpresa Que sorpresa Que sorpresa Sí, sí, sí O sea... Yo nomás te dicen que es un chico Ah pero no, tú estás escuchando lo que estabas diciendo No... No... Bueno carnal... El internet es para fiestas y todo ¡Uh! Pero... Este es el show de la cortina Este es el show de la cortina Este es el show de la cortina Bien metido, bien enamorado y fingiendo No... No hay más que ver esa cara de imbécil Fingele Fingele Él no comprende tu dolor y quiere burlarse de ti Sufre Sufre Luisito Pero él no lo sepa A ver... Sonríe ¡Sonríe! ¿Qué le pasa? Es que soy muy feliz ¿Se fijó quién pasó? Sí, ¿por qué? Yo creí que se iba a regresar para ver a Guillermina Tendría que forzar mi moto Recuerde que las vamos aflojando ¿Y si no las fuéramos aflojando, hubiera regresado? A poco, yo no le ruego a una mujer Bien, 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 bien Se está burlando de ti, se está burlando de ti Muéstrale que vienes contento Canta, canta Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay, mamá, me estoy mojando Salí para la ciudad Confiado con mi paraguas Y ahora que llueve ya Ay, si me olvido en la guagua La gente se apresura por las calles de La Habana El piñe se alborota para llenar la palangana Ay, mamá, como yo va a gozar Yo va a gozar Parece que va a llover 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 Los cielos se están nublando Parece que va a llover Ay, mamá, me estoy mojando Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Acércate, mi prieta Que te quiero acurrucar Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Cuidado con esta curva Que te puedes derrapar Aprieta el paso Que nos vamos a mojar No saben de lo que hablan Están bien tontos Quedó algo de tiempo Ya se acabó el disco Carnales, sigan la cortina Adiós Corte A la chingada No, viejo, no vale A la chingada Si todo va, no va Chicos Chicos Chido, anda a la chingada No va Ya Hasta allá Hasta para allá Hasta Hollywood 5, 4, 3, 2 Nos vemos No, viejo, no vale 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 No, viejo, no vale